Este fin de semana desde la planta alta de Hiperguali nos detenemos en la sección de Petit Muebles y Objetos de Decoración para mostrarle lo que es tendencia esta temporada, ofreciéndole un coqueto espacio en el que se lucen los sillones matera con estructura de madera tapizados en pana en tonalidad turquesa. Si prefiere opciones de chenil también hay. Seguimos con la descripción del ambiente y lo hacemos con la mesa ratona cuadrada de 90 centímetros con base de madera de roble y tapa de vidrio. La deco es de cerámica artística esmaltada con relieves y la variedad incluye esculturas jónicas además de cuencos y esferas de porcelana. Las imágenes muestran ahora una butaca de pana con capitoné que se realza con la manta rústica. Seguimos armando este espacio y lo hacemos con un mueble biblioteca para el que se eligieron cacharros y búhos de cerámica artística. Seguimos con el dresuar confeccionado también en roble de lustre oscuro con una decoración bien vintage que es lo más it de la temporada. Lo antiguo y lo moderno conviven en este mueble que siempre es un clásico. Las mesas auxiliares y los cuadros se adosan a esta vista que presenta Hiper Wall-E este fin de semana. Mientras disfruta de las últimas imágenes le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en seis cuotas con tarjeta nevada todos los días en tanto los usuarios de visa pueden hacerlo en 12 pagos con ahora 12 jueves viernes y sábado.